Bueno, estamos de regreso y ahora vamos a platicar, este es un tema sin duda de gran interés, mucho en la capital del estado, en Guanajuato, pero yo creo que a todos los que les interese el medio ambiente es importante. Está con nosotros el ingeniero minero José Luis Valdés. Una larga trayectoria en la capital del estado, en empresas mineras, pero también ahora en una red que se llama la Red Mexicana de Afectados por la Minería y que está, bueno, yo veo y leo mucho, ingeniero, muchas gracias por estar aquí. Placer. El tema de las minerales canadienses en todas partes del país, en Puebla, en Zacatecas, en Chihuahua, parece que se han quedado con todas las explotaciones mexicanas, pero con un tema de mucho desprecio al medio ambiente, que es de lo que vamos a hablar ahorita, lo que está pasando en Guanajuato, capital, y mucho desprecio a la vida de los mineros mexicanos. Ayer tuvimos un accidente también en la capital del estado con una víctima fatal. Pues, ¿por dónde empezamos con todo este tema? Tiene muchas, muchas aristas la minería, apasionantes todas ellas. Lamentablemente la situación donde estamos hoy pasando, consecuencia de decisiones tomadas hace ya años, desde Salinas de Bortari para acá, han dado al traste con nuestra economía. Pudo haberse evitado, hubo elementos suficientes por conocedores de la minería. Organizamos distintos eventos al ver que estaba la minería, nos estaban dejando de lado, además de los precios internacionales que con toda intención estaban perfectamente llevados a cabo para provocar una crisis terrible en la minería y no poder salir adelante. Aquí fue en el año, precisamente en 1992, el precio de la onza de plata llegó a valer tres noventa y cuatro dólares, una cosa irrisoria completamente. Amén de eso, en aquel tiempo nos subieron los impuestos superficiales mineros de una forma criminal, al grado que nos vimos obligados a no pagar el impuesto porque no teníamos en realidad. ¿Usted trabajaba entonces en dónde? Yo tenía una pequeña empresa. ¿Una empresa? Una pequeña empresa, sí, Campaña Minera Tajo de las Juntas, ese se ve. Esto derivado de varias situaciones porque cuando yo trabajé con la iniciativa privada, primero trabajé y me siento orgulloso de haber trabajado, mi primer trabajo profesional fue con la cooperativa, Sociedad Cooperativa Minero Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato. Así es, que en aquel tiempo era nuestro otro salón de clase porque gran parte de los maestros que teníamos en ese momento colaboraban, trabajaban con la cooperativa. Todavía las torres no afianzaban bien su presencia, aunque ya estaba por acá. Y hubo cosas muy interesantes y una forma de poder agradecer, tuve el privilegio de que me invitaron en mi generación a trabajar con la cooperativa porque yo he estado ya listo para irme al estado de Chihuahua a unas minas de fierro que me habían invitado a trabajar, pero vi esta oportunidad interesante y me quedé. Tuve mi cargo la mina de San Ignacio en el Mineral de la Luz. Y bueno, fue muy agradable porque hicimos un bonito equipo con los trabajadores, con todos los compañeros. Y bueno, hubo muchos detalles, reinstalamos un malacate que estaba mal puesto, lo tumbamos, lo volvimos a instalar y jamás se volvió a descomponer, que antes se descomponía cada mes prácticamente. En fin, pero al paso del tiempo también trabajé con la compañía minera de las torres, pero indirectamente con la compañía contratista, donde uno de los socios de esta compañía contratista y mi jefe inmediato era un canadiense. En alguna ocasión yo le reporté que había una parte muy floja en el nivel 490. O sea, una parte susceptible de un derrumbe. ¿Perdón? Un lugar peligroso por la posibilidad de un derrumbe. Un lugar peligroso porque son obras que están bastante altas, pero el sonido de la piedra detecta, es como tocar una pared y que suena hueco. Entonces, se distingue por el ruido, entonces se pega uno con barras por ahí y cuando se escucha flojo, es una advertencia. Y estaba una parte grande, bastante grandita. Si me acuerdo, eran como unos 10, 15 metros que se veía flojo. Y le comenté a este canadiense que era importante parar medio turno para tumbarla controladamente. Y la respuesta que tuve fue que a él no le importaba la seguridad. ¿De los mexicanos? ¿De los mexicanos? Exactamente. Que le importaba el cuelen, o sea, el avance, los pesos por avance, o dólares en su caso. Y sentí un gran desprecio por nuestra vida, por nuestra seguridad. Le comenté yo a él, esta piedra no nos puede caer a nosotros, le puede caer también a usted. Usted tiene menos probabilidades porque está menos tiempo acá adentro. Pero, por fortuna cayó en domingo, no había nadie en ese lugar. Pero sí nos destruyó buena parte de la tienda. Pero esta es en general una lógica, una forma de trabajar de las empresas, sobre todo canadienses que están en México. O sea, productividad antes que nada y después la seguridad o las condiciones laborales. Una productividad mal entendida. Porque si la gente trabaja con seguridad, se siente protegida, desarrolla mucho más y no hay necesidad de andar con chicos. A ver, ingeniero, pero dígame algo. ¿Estas empresas canadienses podrían trabajar así en su país? No, definitivamente no. Ellos vienen a hacer aquí lo que no se les permite por allá, tanto en la materia laboral como en materia ambiental. Se están teniendo una gran cantidad de problemas en Guanajuato, Guanajuato, que no son exactamente visibles porque son subterráneos. Y otros sí son visibles, como la presa de Jales. Exacto. Pero pláticame primero. Sí, como las minas de Tajo Abierto, es evidente que se comen cerros completos, como cerros de San Pedro y San Luis Potosí, entre muchas otras, los filos en Guerrero. En fin, hay unas minas muy grandes donde la destrucción es completa y total. Pero en Guanajuato tenemos en particular presas de Jales. Las presas de Jales son… bueno, vamos a empezar. Jali, Jal, se deriva de la palabra náhuatl, Jali, que quiere decir arena. Y este término ha sido adoptado ampliamente en toda la minería, pero implican varias cuestiones. Es el desecho, las colas, que también se les llama, los Jales, las colas, donde lo que ya no tiene mineral costeable, ya prácticamente se le extrajo todo el valor costeable, de oro, plata, plomo, cobre, zinc, en fin, la cantidad de metales que se están explotando y se van almacenando. Esto trae por consecuencias impactos ambientales. O sea, son unas tierras que llevan productos químicos que se usan para extraer los otros metales. Exactamente. Que son básicamente… Floculantes, depresores, espumantes, una serie de reactivos que quedan latentes por ahí. Que, por cierto, hay un estudio de un organismo de las Naciones Unidas que se llama ICOL. ICOL significa… Ahorita le comento para no equivocarme. International Commission on Large Dams, que significa la Comisión Internacional de Grandes Presas. Este organismo de las Naciones Unidas sacó un artículo publicado en el 2001 donde hay muchas coincidencias de un estudio que yo hice, que es este, para las presas de Jales de Cedros 2, 3 y 4, pero ellos sacaron eso en 2001 y el estudio que yo hice fue varios años antes. No significa que lo hayan copiado, desde luego, sino que llegaron a las mismas conclusiones, pero hay otras conclusiones que no acusa directamente la ICOL. ¿No las podrías resumir, ingeniero? Sí, cómo no. ¿Cuáles son las cuestiones en las que coinciden? ¿Puedes decir, incluso las otras? Exactamente. Estamos hablando aquí del… Yo entregué este trabajo el febrero 17 de 1994. Menciona el organismo internacional donde las presas de Jales son un gran riesgo financiero para cualquier empresa, porque no nada más en el momento que están operando pueden fallar y estas fallas pueden ser en una infinidad de factores. Déjenme pedirle a producción si podríamos ver el video que tenemos de la presa de Jales en Cata, aunque lo busquemos un poquito, el que mandó Alfonso Ochoa. Bueno, pero seguimos. Así es. Pueden ser factores sísmicos por lluvia y o por sequía, porque cuando llueve el JAL, exagerando el movimiento, vuelve a inflar, a dilatar, porque va entrando agua donde las partes que son más permeables. Las partes que son muy finas dejan escapar agua y se hacen fracturas. Este factor de finos es sumamente importante porque cuando hay partícula muy fina en combinación con el agua sirve como un lubricante, exactamente un lubricante. Y eso hace planos de debilitamiento y pueden colapsar, no necesariamente en época de lluvias, en época de estiaje también. De hecho, en Guanajuato hay un antecedente de una presa de Jales que se le dominaba a las coronelas que en tiempo de secas se les fue. ¿En qué época? No recuerdo exactamente el año, pero incluso fue allá para el lado del rodeo y todas esas partes, quedó ahí. Pero Guanajuato, en buena medida, se han construido en muchos casos sobre presas de Jales que vienen desde la época de la colonia. Exactamente. Esto, hay quien dice, bueno, pues ahí está una… La escuela de minas está en una escuela de Jales, en una presa de Jales. Es muy interesante esto. Antiguamente… Y bueno, como que dicen, no se ha caído, ahí está, bueno, pues han pasado los años. Exactamente. Sí, la explicación es muy sencilla. En aquel tiempo la molienda era muy gruesa. Al haber una molienda gruesa, me estoy refiriendo a moliendas mayores de 200 mayas, quiere decir, arriba de 74 micras, más gruesa, permite la permeabilidad del agua. Entonces, las partículas pegan una con otra, el coeficiente de rozamiento es mayor, entonces hay más estabilidad, por un lado. Aparte de eso, había muy ingenioso la forma de construcción de las presas de Jales, porque desde un principio les metían materia orgánica, en la cortina, y eso hacía que proliferaran raíces de plantas, y eso amarraba, amarraba perfectamente bien. O sea, una forma empírica, muy empírica, pero muy eficiente. Por eso yo he afirmado fuerte y crédito los mejores mineros que yo he conocido, incluyendo, con todo respeto que me merecen los demás en Chihuahua, incluyendo Estados Unidos, en la parte, en la parte que estuve de prácticas, los más ingeniosos de todos los mineros, los de la cooperativa. Qué lástima que no se les enseñó lo que realmente es un cooperativista, porque una cooperativa, el cooperativista es dueño no nada más de su salario, de lo que devenga por su trabajo, sino de todos los activos que hay por ahí, pero realmente se encargaron de formar. Eso es lo que tomó nuestro compañero Alfonso Ochoa ahí en Cata, la presa, no recuerdo cómo le llaman. Jolula. Jolula, exacto. De la cual ahorita platicamos también, pero sígame diciendo de la cooperativa que es muy interesante. Sí, le digo de la cooperativa, incluso hay un detalle que yo quisiera en honor, recuerdo de esta persona, del señor Juan Cordero, él era mecánico, mecánico industrial y de la cooperativa, Empirico, ya de la tercera generación, segunda, tercera generación, él, en una ocasión llegó un compresor de última generación en ese momento, estoy hablando de 1975, 76, tecnología sueca y no había otro compresor aquí en México, de hecho, y las refacciones apenas las mandaban de Estados Unidos, vía a Estados Unidos, se descompuso su compresor. este señor Juan fue y vio la pieza que estaba operando mal, se fue a su taller, tomó medidas, diseñó otra pieza y la llevó y empezó a trabajar el compresor. Llegó el técnico el técnico de la maquinaria sueca y dice aquí está ya la pieza, ya no llegaron, ¿a dónde la llevo? ¿Va al almacén? ¿Cómo? Dice, sí, está trabajando, no puede ser, nadie más tiene las refacciones más que nosotros, no puede ser, pues está trabajando y entonces fue y efectivamente estaba trabajando mejor que con la de patente, llamaron a los ingenieros, vinieron los ingenieros suecos, tomaron los datos de ahí y bueno, ya siguen operando mejor esos equipos. De ese tamaño era gente de la cooperativa, incluso en la geología, de una forma totalmente empírica, pero muy precisos en determinar dónde se iba la beta, dónde va para acá, yo aprendí muchos de ellos. Y eso nos lleva a todo un fenómeno porque todos esos mineros que se fueron al desempleo, pues ahora de alguna manera ellos y sus familias son a los que despectivamente les llaman lupios. Esa tradición minera me refiero, no específicamente a uno u otro que haya trabajado en la cooperativa, porque están desempleados, porque los canadienses no quieren esa mano de obra y son trayendo contratistas de otras partes. Y me atrevo a afirmar categóricamente de que el peor pecado económico que ha hecho en nuestro país, en sus distintos dirigentes, es el desechar a la gente que tiene experiencia. Porque ¿qué es lo más valioso de una persona? La experiencia, su responsabilidad, las equivocaciones que tuvo en su momento, que corrigió y fue aglutinando. Toda esa gente se ha echado a la calle. Y es una verdadera lástima porque hay una gente muy talentosa, muy capaz, muy competente que están subempleados, desempleados y humillados de alguna manera. Platíqueme ahora de esta presa de Jales, de Jolula, porque un poco la inquietud es su nivel por encima de una zona bastante cercana donde ya hay construcciones, viviendas, incluso monumentos, oficinas. Y bueno, en una presa que cuando la cooperativa estaba no tenía esta magnitud y que ha ido creciendo ya casi dentro de la ciudad de Guanajuato porque al rato va a haber por estos cerros también algún tipo de casas, fraccionamientos, hoteles, como está creciendo la ciudad. Sí, mire, hay algo bien importante porque el hecho de calcular es una de las cosas que también determina la ICO, la Organización de las Naciones Unidas, mencionan que uno de los factores importantes es el fallo de cálculo y vigilancia de la construcción de las presas de jales, lo cual es muy cierto, completamente coincidimos perfectamente bien. La cuestión es que ellos determinan en condiciones ideales, no le dan a veces, no digo que todos los ingenieros, pero en su momento a mí me tocó constatarlo, no le dan la importancia real que conlleva una situación de esta porque los impactos ambientales, aparte de ser criminales con todo el ser humano, no nada más con la biota, sino además la falta de ética que se tiene al respecto y es un gran peligro. Me preocupa más por lo que me dice que los empresarios y los ingenieros canadienses no están muy preocupados por la seguridad. Para nada, para nada. Sino por el costo y me imagino que lo que priva es que esto es lo más barato. Obtener la mayor utilidad en el menor tiempo posible y cualquier responsabilidad, también hay muchas otras cuestiones que se tienen que ver desde el ámbito laboral. ¿Cómo le hacen para poderse deshacer y tener más ganancias? Muy sencillo, contratan, valga la redundancia, los contratistas que son empresas ajenas a la empresa minera que está extrayendo y teniendo los beneficios y entonces les pasan la responsabilidad a ellos, entonces no tienen obligación para que el contratista... apulosamente outsourcing. Al outsourcing, realmente, que es lo que se le llama y el reparto de utilidades, pues no hay ninguno, entonces todas las utilidades que tiene, amén, de la devaluación de nuestra moneda por un mismo dólar tienen mayor cantidad de pesos y a nosotros nos pagan en pesos, o sea, los trabajadores pagan en pesos. Por si ahorita les está yendo muy bien a los canadienses. Totalmente. Los precios de los metales se han mantenido y han subido y la mano de obra mexicana se ha devaluado. Aquí tengo los valores de los precios del oro y la plata en onzas desde 1950 hasta el estimado del 2016 que tenemos aquí. Estos datos ya son concretos desde 2015. Estamos hablando de... 1.159 dólares la onza en oro y 15.70 dólares la onza de plata. Aquí si hacemos un ligero cálculo de una sola de las empresas, la producción que tuvo en el 2014 tenemos 23.966 onzas de oro que implican una cantidad de mil... El valor del promedio de este año que es esta 1.156 60 en ingresos por oro tuvieron 30 millones 331 mil 369.60 centavos de dólar. 30 millones de dólares. Y en plata 27 millones 672 mil 673.38 ¿Una sola mina o una compañía? Una sola mina nada más para darnos una idea la cantidad. ¿Podemos saber cuál es? Sí, es la Endeavor Endeavor Silver Endeavor Silver y aquí tenemos ya el total el gran total tenemos 57 millones 964 mil 42.98 se ganó 57 millones de dólares fue la venta de metal aparte que habría que deducir sus costos Sí, habría que deducir sus costos pero además junto con el oro y la plata van otros metales que no se han acusado Si no fuera negocio no estarían aquí no tienen nada que se pueden ir mañana porque todas las maquinarias de contratistas externos el día que no les sea negocio se pueden ir de un día para otro Y eso puede pasar con la presa de Jales que pase una desgracia irremediable El hecho de que siga creciendo usted lo siente peligroso Sí, desde luego porque las presiones que se están ejerciendo aumentan considerablemente Las Torres estaba calculando en aquel tiempo que sus presas de Jales a una profundidad de 50 metros iban a tener una presión máxima y ya no iba a aumentar nada alrededor de 13 toneladas por metro cuadrado lo cual no es cierto lo cual ya con el análisis ya más precisos pruebas en sus mismos laboratorios y todo se determinaron que a esa presión algunas de las zonas de la presa de Jales llegaban a tener un esfuerzo unitario de la compresión de 120 toneladas por metro cuadrado es muchísima presión Pero además está sobre un arroyo o sea una avenida de agua una tormenta inusual que en la parte alta de la sierra puede generar torrentes muy fuertes de agua Exacto así es O sea por mínima precaución habría que evitar esto Y hay otro hay otro también otro paradigma dicen que Guanajuato nunca tiemblan nunca temblado lo cual es completamente falso acaba de salir un libro publicado de un ingeniero que yo estimo y respeto mucho por su gran capacidad y su gran calidad humana el ingeniero Gustavo Cabrera hizo un libro donde refiere en base a todo un proceso de investigación que efectivamente sí hemos tenido temblores en Guanajuato lo que pasa es que no hemos tenido sismógrafos que lo dejan acusado pero hay situaciones muy graves ahí en Guanajuato y además de tipo de roca porque no nada más es cuestión de colocarla aquí la piedra está maciza y no todas las rocas tienen su comportamiento de formación o sea una roca está conformada por minerales y cada mineral se comporta diferente de acuerdo con las condiciones que prevalezcan puede por ejemplo el famoso pórfido ¿no? ¿por qué se rompe tan rápido? ¿por qué se rompe? su formación con el que pavimenta las calles sí eso es un de veras una vergüenza ese pórfido no sirve o sea si es una piedra bonita sí pero no es para esa situación entonces la forma de que lo cortan la forma desde su composición reacciona con el tipo con el cemento por el pH del cemento y todo eso es lo que hace que eso se deshaga también de las presiones muy fuertes que tiene ahí entonces hay varios factores que se toman decisiones sobre las piernas y no se hace un estudio de ingeniería seria de profesionales ahora ¿qué hacer en Guanajuato? está todo ocupado por las mineras canadienses la autoridad parece ser muy complaciente con ellos parece ser que todo se arregla en la Ciudad de México los funcionarios locales no tienen mucho que decir al respecto no obstante que Guanajuato tiene incluso una dependencia que se encarga de supervisar la minería ¿quién lo hace? nadie la sociedad civil ¿qué hacer ingeniero? esta organización a la que usted pertenece que recuerdo el nombre es la RED Red Mexicana de Afectados por la Minería así es ¿tiene una mayor presencia en Guanajuato o en otras partes del país? yo como le comentaba tristemente ya no no he podido por varios factores ajenos a mi voluntad ya no me he visto posibilitado para seguir participando más directamente pero la sociedad civil a veces no ha sido muy receptiva deja que las cosas sucedan en general podría afirmar que nos gusta más lo primero es que no tenemos información además también pero he tocado puertas he gritado he escrito he publicado pero parece que estamos en el desierto no se escucha absolutamente nada no ya lo escuchamos aquí en zona franca y vamos a seguir atentos al tema gracias y agradezco mucho es un gran privilegio estar aquí con usted no no yo le agradezco que haya decidido venir y compartirnos estos conocimientos pero el tema va a seguir vamos a seguir pendientes de lo que pasa y lo vamos a convocar otras ocasiones estoy a sus órdenes para cuando ustedes gusten lo poquito que podamos aportar con todo gusto lo haré por lo pronto me quedo con una conclusión debería haber más atención de las autoridades indudablemente de prevención civil de medio ambiente no hablamos mucho de ecología pero las sustancias que contienen estos jales que pueden que daños pueden provocar al ambiente pueden provocar muchísimas cuestiones el polvo por ejemplo el polvo hay mucho contenido de sílice de óxido de silicio que es había un término coloquial antiguamente que se llamaba estar cascado que no era otra cosa más que el sílice que se pega en los pulmones y así se proclive contraer tuberculosis entonces es una muerte muy triste muy lamentable y eso puede causar pero yo quisiera antes de retirarnos quisiera hay una cosa que me preocupa muchísimo que se mencionó hace algunas semanas por parte del municipio donde se le da apertura y la bienvenida a gente que viene de Chile del país de Chile donde van a hacer una gran inversión en minera pero que nos van a decir posteriormente piden chilenos a Guanajuato a Guanajuato eso quedó ahí pero está cerrado yo quiero hacer una un señalamiento muy puntual muy importante si bien las empresas mineras se les está dando por las leyes habidas y por haber todas las facilidades en contra de perjuicio de nosotros hay una cosa muy importante que tenemos que señalar que se llama la licencia social si el lugar donde se va a trabajar esa empresa los los superficiarios los dueños de los terrenos el lugar donde se ubiquen no quieren este que se trabaje esa mina por ahí pueden tener suficientes elementos legales para poder evitar que esa destrucción haya para allá pero ha pasado en México si ha pasado desde luego que sí en México de hecho me tocó una invitación por parte de REMA estamos hablando de hace tres años aproximadamente si mal no recuerdo fuimos a una una cuenca lechera en el del Alto Lucero en Veracruz en el estado de Veracruz donde la una empresa enorme la más fuerte en oro a nivel mundial Gold Corp quería abrir una mina a tajo abierto en una cuenca lechera entonces me mandaron información de la mía de la manifestación de impacto ambiental la analizamos junto con gente de la universidad de Veracruzana gente de de la capital de este como se llama Jalapa y otras organizaciones sociales y fuimos a una que lo contempla la ley general del equilibrio ecológico una exposición para la gente general no recuerdo cómo se llama concretamente pero estuvo participó un gobierno municipal gobierno estatal gobierno federal la empresa estuvo exponiendo y nosotros debatimos tan fue así porque les detectamos información tergiversada y otra completamente nula y los echaron para atrás la gente se opuso perdón la gente se opuso con todos los argumentos sabidos y por haber y estando también algunos extranjeros entre el público también salieron y no con sombrerazos ni con gritos ni mucho menos sino con argumentos perfectamente bien fundamentados y defensas legales jurídicas desde luego desde luego que sí bueno vamos a seguir platicándole claro que sí muchísimas gracias a sus órdenes esto está pasando en Guanajuato le hemos traído la información sobre esta presa de jales de Jolula ahí en el barrio de Cata pero además necesitamos la opinión de alguien que fuera conocedor de estos temas vamos a ver qué nos dicen ahora las autoridades porque creo que ya hay muchas preguntas para hacerles sobre todo las del medio ambiente yo regreso en un momento que fortalece Gracias por ver el video